Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. He cometido una tremenda temeridad haciendo un pedido a Japón de varios videojuegos y claro, uno se la juega porque ese paquete tiene que pasar por esa especie de antro demoníaco que se llama aduanas. ¿No es un sitio físico? ¿No es una especie de lugar montañoso en donde hay una oficina ahí nevada en donde cae un paquete y ellos te lo tienen que tramitar de alguna manera? No, no, eso no es. Simplemente es un lugar que yo considero una mafia, yo considero gentuza, en donde de manera arbitraria pues deciden qué clase de cuota, de dinero te van a cobrar de manera totalmente caprichosa. Supongo que habrá ocurrido a muchísimos de vosotros a lo largo de los años de algún paquete que os habéis pedido al extranjero. Puede ser ya, incluso hoy en día, al Reino Unido. ¡Al Reino Unido! Con la cosa esta del Brexit. Puede ser para China, aunque bueno, los de Aliexpress tienen ahí su rutina para intentar salvar lo que son las cosas, los cobros, ¿no? Los gastos extra de aduana. Pero en la mayoría de tiendas japonesas no permiten estos truquitos. ¿Qué truquitos hay para intentar salvar la mierda esta de aduana? Pues quedar con la tienda, quedarte de acuerdo con la tienda y decirles oye, me podéis poner en el paquete que esto en realidad es un regalo, que no es una compra a una tienda, que es un regalo que me estáis haciendo. Yo os pago el dinero, vosotros ponéis aquí cualquier clase de cosas que tengáis que hacer de burocracia, luego para hacienda allí en Japón, pero por favor, en el envío me ponéis que es un regalo. No lo hacen. Las tiendas japonesas no lo hacen. Dicen, no, no vamos a hacer eso. Y entonces, pues bueno, te envían la cajita. Yo había oído ciertas cosas, ciertos comentarios, decían, tienes que pedirte algo inferior a 150 euros. Porque si hace un pedido superior al extranjero, en este caso a Japón, por valor de más de 150 euros, como que ya entonces el cobro en aduana como que se multiplica, es como que ya explota por los aires y ya directamente los de aduana llaman a tu casa y te atracan. Te atracan. Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. No me han avisado, ni por mensaje, ni por nada. Se han plantado en mi puerta los de correos. Gracias, correos. Grandes funcionarios, maravillosos, cobrando de los impuestos de todo el mundo. Y correos funciona peor que nunca. Peor que nunca. Bueno, te llegan ahí. Tome su paquete. Lo siento, pero es que viene con un cargo extra en aduana. Dice, ah, no me habéis avisado. ¿Qué cargo extra? Ah, pecata minuta. Yo he recibido, acabo de recibir aquí una caja. Japón. Esta cajita. 45 napos. No he sobrepasado el gasto de los 150 dólares, 150 euros. Pero, 45 eurazos. Y doy gracias, porque seguramente que muchos de vosotros os han cobrado de manera totalmente arbitraria más. Porque aquí, los de correos, siempre se excusan en que entran en vigor cosas como el peso, cosas como de dónde viene, si viene de Marte, si viene de Júpiter. Tienen en cuenta muchos factores para cobrarte más pasta. Aquí incluso me he dado cuenta de que en este paquete, como regalo ya final, no sé si esto es carga genética, espero que no. Si alguna especie de japonés, un poco en plan venganza hacia Occidente, ha dicho, está mal todo, está mal todo de mí. No quiero ni saber que lo toco. Lo toco. Dios mío. Ay, Dios mío, que no voy a tocar, que no voy a tocar. No, no lo voy a tocar. No lo voy a tocar. Dios mío, no lo voy a tocar. Pero fijaos la seriedad de correos. Cómo ha tratado este paquete. Fijaos en su seriedad. Que han puesto con un bolígrafo cancelado esta tarde. Lo pone ahí entre paréntesis, cancelado esta tarde. Y pone ahí, cobro 45,79 euros. ¿Vosotros creéis que los de correos me han dado un papel con el cobro de aduana? ¿Vosotros creéis que yo tengo un papel con el cobro de aduana? Yo no tengo ningún papel. Yo tengo esto hecho con bolígrafo. Yo tengo esto escrito con bolígrafo. Esta es la señal de que correos me ha cobrado. Y si yo no pago estos 45,79 euros, correos se queda con el paquete. Y digo yo, hombre, si lo has puesto con el bolígrafo. Yo digo, esto no es serio. Sí, sí, no es serio que me llevo el paquete. Que no te lo quedas tú. Que es mío. Eso es correo. Lo más gracioso de todo es que si tienes dinero de más, por ejemplo, son 45,79. Y dices, bueno, toma 50 euros, dame el cambio. No tenemos cambio. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Te presentas aquí en mi puerta sin avisar y no tienes cambio? Pero si me vas a cobrar dinero. Y a una cifra difícil. Es decir, 45,79. Es normal que no tenga exactamente el dinero que me estás pidiendo. Te doy 50 euros. No, 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 no. Es que no tengo cambio, eh. Creo que me voy a quedar... Creo que me voy a quedar con dinerillo tuyo. Es la propina. Ya nos hemos quedado con 45 euros tuyos. Sin justificación alguna. No hay justificación. Yo no sé por qué he tenido que pagar 45 euros. Podemos deducirlo, deducir, de dónde nos han sacado la pasta, pero que no me lo han dicho en concreto. ¿Por dónde se van esos 45 euros? Estoy completamente seguro, completamente seguro, de que si yo ahora mismo a esa misma tienda japonesa le pido el mismo pedido de videojuegos japoneses y los de correo me cobran otra cifra totalmente distinta. Estoy completamente seguro y todos vosotros lo sabéis. Esto ocurre en México, esto ocurre en Perú, esto ocurre en Perú, esto ocurre en Argentina y esto ocurre, por supuesto, en España. La mafia de las aduanas es una maldita vergüenza. Gracias a Dios. La tienda en donde he hecho el pedido de estos videojuegos retro que son preciosos. Aquí tenemos el Samurai Shoudon IV de la Sega Saturn. Aquí tenemos el Dragon Ball Shinbutoden, maravilloso. Han salido muy baratos. El Kyutenkai, maravilloso también. Bueno, este es tan nuevo, el Last Gladiator, si este me salió tirado de precio. Entonces, aunque haya muchos gastos de envío y aunque me hayan cobrado esto en aduana, aún así me merece la pena. Aquí tenemos Tengaku The Game Paradise, un grande videojuego. Aquí tenemos el Necronomicon de la Sega Saturn y aquí tenemos el Darius Gaiden de la Sega Saturn. En total, todos estos videojuegos tienen un valor mucho más alto, muchísimo más alto, de lo que me ha valido en total, menos de 150 euros, más los gastos de envío, más lo de la aduana. Tienen mucho más valor. Y por eso me lo he pedido en esa tienda japonesa, pero que manda huevos, ¿eh? Que manda huevos, ¿eh? Aquí tengo la factura, aquí tengo la factura de aduana. ¿Vosotros creéis que esto es serio? Esta es la factura de aduana de correo. Cobro 45,79. Ahí pone una hora, pone un numerito y a tomar viento. Ni papel ni nada, ¿pa' qué? Y pa'lante. Y que si no acepto, que se llevan el paquete. Que se llevan el paquete. Y pueden hasta destruirlo, lo cual sería una tragedia que esta maravilla de videojuegos se destruyese. Me ha gustado mucho porque están nuevos. Están nuevos todos. Están incluso con su... Con la Spine Car, Sassel. ¿Pero qué estás haciendo, Sassel? Pero luego me criticas a mí. ¿Estás enseñando jueguecitos retro? Sí. Juegos que me voy a quedar yo para siempre. Esto yo no lo voy a revender. Ni voy a especular con ello. Esto ya es para mí y para toda la vida. Como es lógico. Pero me jode que si tengo que pedir a Japón en unos verdaderos chollos, me jode que al final todo se estropee por culpa de la aduana. Que le estamos pagando. Aquí, como siempre dice, como diría el Chao Cash, ¡estamos pagando con nuestros impuestos! ¡Me han engañado! Estamos pagando con nuestros impuestos. Y si no es por un lado que te lo quitan por otro. Que hay una cosa impresionante lo de este país. Pero que veo que ocurre con también los países hispanohablantes. Es una cosa terrible lo de la aduana. Es una cosa totalmente anacrónica. No tiene ningún sentido. Te cogen lo de aduana y dicen, vamos a ver. Esto es como si fuese un gasto de un comercio a otro. O sea, te lo meten directamente a los de correo. Ven el paquete y dicen, esto es de una empresa a otra. Esto es de una empresa a otra. Y además de eso, le vamos a meter los gastos de IVA. Un 21%. Y además del 21% le vamos a meter los gastos de trámite. Los gastos de trámite es hacer una firma y para adelante. Esos son 15-20 euros. La tramitación en aduana. Es que ahí lo estamos tramitando. Choco, choco, choco. Hala, para adelante. Ya lo han mostrado en mitad. Increíble. Increíble cómo funciona el correo. Increíble cómo funciona la aduana. No te puedo decir. De hecho, me pedí una segunda Mega Drive Mini. Mega Drive Mini 2 de España. Con ese catálogo de juegos. Pero también me pedí una Mega Drive Mini 2 japonesa. Versión japonesa. Que tiene otros videojuegos. Tiene otros colores. La Siga Mega Drive y tal. Bueno. Quería pedirme dos. Una para mí. Y otra para mi hermano Hachi. Bueno. Pues no me he podido quedar con la Mega Drive Mini 2 japonesa. ¿Sabéis por qué? Porque en cuanto ha llegado a aduana, los de aduana, ¿sabéis cuánto dinero me han pedido? Bueno, era un pedido conjunto con Ciber Hamez. ¿Sabéis cuánto dinero? 200 euros. Si la Mega Drive Mini 2 cuesta, ¿cómo es posible que en aduanas me retengan el paquete y me digan que me va a costar 200 napos? ¿Nos hemos vuelto locos? Y como digo, si lo que vale el producto es más de 150 euros. Bueno, es que ya directamente olvídate. O sea, es que eso explota en cuanto a precio. Es que ahí ya te pueden meter mano por todas partes. Que si el IVA, que si la tramitación, que si el peso y encima costes de aranceles y de mierda por costar más de 150. Y todo eso para castigar al producto de fuera. Porque lo que entienden así los gobiernos y los de aduana es que están protegiendo al producto patrio. Al producto del propio país. Dicen, para que no compres mucho en el extranjero, te vamos a meter aquí unos buenos impuestos. Bueno, pues para mí eso es una mafia. Es una mafia. Totalmente arbitraria. No responde nunca a los mismos designios. Exactamente dos paquetas. Exactamente iguales que te hayan llegado de Japón. Te van a comprar totalmente distinto en correo. Es totalmente distinto. Ya entra ahí la suerte, el factor suerte. Y luego hay honrosas excepciones, milagros. En donde directamente no pasa el paquete por aduana. En donde directamente no te cobran. Que es rarísimo. Rarísimo a los tiempos que corren. Hoy en día cualquier paquete de Japón, ¡pum! Te pegan un sablazo gordísimo. Estás temblando. Cuando ya está tu paquete que estás viendo tú en el tracking. Que acaba de llegar a Madrid. Que acaba de llegar a tu país. Y dices, uff, uff. Ya están los de correo. Ya están los de correo diciendo, bueno, bueno, bueno. Este paquete, uff. Yo creo que le vamos a poder sacar unos 50 euros. Yo creo que le vamos a poder sacar a esto unos 50 euros. Yo creo que es así. Lo hacen a ojo. Ven el paquete y dicen, mmm, parece que viene Japón, es grandecillo, pero no pesa mucho. 50 euros le vamos a sacar. Vamos a sacarle 50 euros. Y cuando le llegamos a su casa y llamemos al timbre y no tengan el dinero preparado y nos den dinero de más, le vamos a decir, siempre que no llevamos dinero para hacer el cambio. Saben que te van a cobrar las aduanas y no llevan dinero en el bolsillo. O sea, siempre se van a llevar dinero de más. A una vergüenza y a una mafia. Así no puede funcionar el mundo. Los videojuegos venían en esta especie de balsa vikinga. Los videojuegos con este plástico cubriéndolo. Y dices, pero bueno, qué clase, qué es esto. Pero qué es esto. Pero qué es esto. En fin, señores, vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Lo siento mucho por esa mala sorpresa. Muchas veces hay gente que no piensa en la aduana, no tienen experiencia en los pedidos al extranjero. Piden muy alegremente a una tienda de lo que sea. De ropa, de lo que sea. De videojuegos, de cosas electrónicas, de lo que sea. Y están tan felices y de repente, clac, el sablazo padre. Pero a ver, si yo he hecho un pedido de... Imaginaos que cometéis el error de hacer un pedido al extranjero, a Japón, de 300, 400 euros. Y te llegan los de aduana y dicen, oye, que tienes que pagar de aduana 300 euros. Y dices, ¿qué es? ¿300 euros de aduana? ¿Por qué? Nah, pues porque, bueno. 300 euros. Pero cómo te voy a dar yo 300 euros. ¿Cómo te voy a dar yo 300 euros? 300 euros. Aquí. Pero si el paquete me ha costado entre 300 y 400. Si prácticamente me estás cobrando más por aduana que lo que he pedido, tío. ¡Ah! Somos correos. Somos aduana. Funcionamos así. Como en la década de los 80. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya todo el mundo se ha acostumbrado a quitar el dinero de los demás como sea, ¿eh? Pero como sea. Comentadme, por favor, ponedme en los comentarios las veces que os han robado en aduana. O que os habéis sentido robado por lo de aduana. Yo me siento robado. Yo me siento robado por lo de aduana. ¿Cómo no me voy a sentir robado por lo de aduana? ¡Hombre, por Dios! Muy bien. No me voy a sentir robado. Plenamente robado por aduana. ¡Por Dios! ¡Por Dios! En fin, que vosotros lo paséis, por supuesto, muy bien con los videojuegos. Mi canal es secundario. Se acerba a hacer una fútbol y deportes que España ha ganado. 7 a 0 a Costa Rica. Y aquí mi Instagram. El Instagram de María, perdón. Barra baja, Mariale. El Instagram, que siempre sale muy guapa. Y el OnlyFans de Mariale. Muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace de Instagram. De verdad, de Instagram. De Instagram. Muchísimas gracias por hacer vuestras compras desde mi enlace de Instagram. Que está todo en la descripción del video. Y muchas gracias por pasaros por el video de mis recomendaciones del Black Friday. De la Xbox Series S. En donde pongo precisamente los enlaces para conseguirla. Muchísimas gracias por comprarlo desde mi enlace una vez más. Gracias, gracias de corazón. Y nada. Que me siento atracado. Me siento atracado por aduanas. Siempre en el último momento. Siempre la gran sorpresa. Y todo, como habéis visto, muy serio. Todo puesto con bolígrafo. Con bolígrafo. En fin, señores. Que estéis muy bien. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.